Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah Un, dos, tres, rego ¡Suscríbete al canal! Chino Miranda W Ya necesito estar contigo Puedo perderlo todo Y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno Que el momento sea el peor Baby, que nunca falte tu cariño Baby, dame un poco De tus dulces labios Que el tiempo se esté corto Llamelo por favor Vamos escapando Con este amor de loco Que tengamos el tiempo Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Tú tienes lo que a mí me hace feliz Tú tienes lo que me enamora Eres perfecta para mí Te pienso a todas horas Cada segundo yo le elijo a usted Me toma de la mano Me siento muy bien Tú eres la que me relaja Y me evita el estrés Sin ti mi mundo estaba al revés Amor no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Amor no te vayas Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Los poderes Por ahí vienen Déjala que nadie la frene Cuando bella me rozaba El tiempo se detiene Pero por paso lo tiene Cara linda la tiene No sale del gimnasio Bella sola se mantiene Me enloquece Ese perfume te favorece Cuando me besa Me fortalece Me dirá por qué yo empiece Parece que esta pasión crece Todo mi respeto Usted se lo merece Let's go Bradley Baby, dame un poco De tus dulces labios El tiempo es que es mejor Llámelo por favor Vamos a escaparnos Con este amor de amor Detengamos el tiempo Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor no te vayas Amor no te vayas Amor no te vayas Quédate conmigo Dame de tu amor no te vayas Dame de tu luz Barata de tu luz Barata de la silla, Venezuela Barata de la silla, Venezuela Marriva Motiv Yo te lo dije Chico Miranda ¡Gracias!